Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Naila Lozada y hoy continuamos con la rutina semanal que corresponde al día 4, jueves. Hoy vamos a entrenar piernas, glúteos, caderas y abdomen alto. Así que ve por el mat y comencemos. Ejercicio 1. Sentadilla cerrada. En esta variante se trabaja la parte externa del muslo. Coloca tus pies juntos y realiza la sentadilla al banco, sin separar tus rodillas en ningún momento. En el momento de levantarte contrae los músculos de tus piernas fuerte. Esta sentadilla es muy amigable con las rodillas. Realiza 3 series de 10 a 15 repeticiones. Ejercicio 2. Curl femoral. Recuéstate boca abajo en el mat. Dobla una pierna en un ángulo de 90 grados y elévala tratando de no cambiar el ángulo de la pierna. Sentirás claramente el trabajo en los femorales, la parte posterior de la pierna. Y realiza de 10 a 15 repeticiones con cada pierna y repite 3 veces. Ejercicio 3. Patada lateral a 90 grados. En postura de cuadrupedia eleva tu pierna doblada hacia un lado y regresa controlando la caída de la pierna. Este ejercicio trabaja hermoso las caderas. Es un poco fastidioso para hacerlo pero los resultados que da son muy efectivos. Realiza 3 series de 10 a 15 repeticiones a cada lado. Ejercicio 4. Patada de glúteos. En la misma postura recoge la pierna y envíala hacia atrás lo más alto que puedas y repite el movimiento. Arriba contrae los músculos de los glúteos. Trabaja ambos lados y repite 3 series de 10 a 15 repeticiones. Y ejercicio 5. Crunches a la rodilla. Vamos a trabajar abdomen alto. Realiza las crunches a la rodilla contraria. Ejercicio muy bueno para marcar las rayas de los oblicuos. Realiza de 10 a 15 repeticiones con cada rodilla. Y al finalizar sin parar. Remata con crunches cerradas. Sin contar cuantas. Solo haz las que más avances. Y realiza todo esto 3 veces. Y bien, coméntame si te ha gustado esta rutina y si deseas que haga un calendario de rutinas para el nivel 2. Bríndame un like y nos vemos en la rutina del día viernes.